Miles Cerno nació en el año 1955. Miles luchó en las décadas de los años 1970, 80, 90 y 2000. Tendría como nombres de luchador Miles Cerno y Silver Hurricane, donde con este último nombre luchó con máscara. Miles luchó en países como en Alemania, Austria, Japón y Suiza, y en empresas como en BDB y CWA. Se enfrentó a oponentes como a Gorotanaka, Axel Dieter, Mitchell, Deviser, Finley, entre muchos más. Miles fue una vez CWA World Middleweight Champion ganándolo en el año 1987. Fue tres veces CWA World Tag Team Champion, una con David Taylor, una con Franz Schumann y una con Tony Klayer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!